Y bueno, vamos a prepararnos también para celebrar porque hoy es Día de Reyes y como manda la tradición, es día también de comer la rica rosca de reyes pero para preparar esta delicia hay varios pasos a seguir primero toca amasar, luego formar la rosca dejarla reposar y decorarla ahí estamos viendo los pasos, vean nada más luego se tiene que pintar con huevo para que tome este vistoso brillo las cerezas en tonos rojos y verdes no pueden faltar como los puede ver en pantalla así como la cáscara de naranja para darle un sabor muy importante también las almendras, esa se está poniendo al último obviamente la crema de queso que es la preferida para muchos como también la mermelada de guayaba y de ahí al horno a comer, se ha dicho Feliz Día de Reyes